¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta 8! ¡Hasta 8! ¡Vámonos! ¡Ni modo que nosotros no compren nuestra! ¡Ya! ¡Dos vamos! ¡Ya se acabó! ¡No escúchame! ¡Hasta 9! ¡Hasta 9! ¡Hasta 9! ¡No escúchame! ¡Suscríbete! ¡Hasta 11! ¡Pas 15! ¡oooooo! No entran el ojo ya Pónganse todos allá Aquí va ¿Sí sabe el ojo? ¿Por qué? ¿Puente de aquí lado, güey? Sí ¿Para que salga? Baja tu teléfono, Sergio ¿Entonces qué? ¿Este es el peón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué medida? ¡Oh, pues! ¡Danti, tanti! ¡Talemos otra! ¡Una, dos, tres! ¡Más, cuéntame aquí abajo! ¡Más, cuéntame aquí abajo! ¿Sí? 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 ¿Te da una bronce? ¿Un chico? ¿Sí? ¿Sí? Espérate, me traje a todos Pónganse todos con cualidad Porque creo que va a salir muy bien ¡Sorre, Natali! ¡Niños! ¡Póngan, póngan, póngan, póngan! ¡Agáchate! ¡Cuega conmigo! ¡Puente de brillo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!